Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Alan Wake. Lo habíamos dejado aquí en pausa y voy a continuar en pausa porque me he parado a leer lo que pone ahí. El objetivo, vea la cabaña y la descripción. Wake sumido a causa del licor casero de los Anderson en un extraño viaje espiritual. Debe seguir a su yo pasado y descubrir qué sucedió durante la semana en blanco. Bien, normalmente el alcohol no te ayuda a descubrir lo que sucedió durante la semana en blanco, ¿vale? Te ayuda a tener la semana en blanco, pero no a descubrir lo que ha pasado. De todos modos, es muy interesante porque esto quiere decir que simplemente está borracho, está flipando sobre lo que ha pasado. No sé si descubriremos mucho. El juego no te ayuda a descubrir mucho normalmente. Vamos a ver. Vamos a continuar. Somos, efectivamente, estamos viéndolo todo como espectadores. Así que... ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Tranquila! ¡Ya voy! ¡Bien! Era un sueño de locura y de alcohol. Y a la vez era más que eso. Ya. Era la verdad. Un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Ahí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en la que Alice y yo llegamos a Bright Falls. Cuando Alice desapareció. Tenía una oportunidad de ver qué ocurrió. Recordé mi sorpresa al ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado. Sí, esa milonga le voy a contar yo a la gente que me encuentre la próxima vez que me la pigue tan gorda como para no saber qué ha pasado. Vale, así que vamos a ver qué ha pasado, qué pasó cuando hubo ese corte y aparecimos y vimos flashbacks raros y aparecimos tirados en una piedra por ahí. Con el coche puedo atravesar las paredes como un buen fantasma, ¿no? Todavía. ¡Vale! Supongo que aquí no habrá secretos en este escenario. No podré coger manuscritos o termos de café. Digo yo. ¿Los fantasmas toman café? No lo sé. Recordé que creí haberla visto bajo el agua, hundiéndose en el oscuro lago. Oh, ¿y por eso saltó? Yo recuerdo de aquella noche. Fue cuando me tiré al agua tras ella. Lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado. Y encontré las primeras páginas del manuscrito. Eso es. Y aquí está. No sé si se le ve desde aquí. No sé cómo puedo bajar. No podía encontrarla en aquella oscuridad. Debí de pensar que se había ahogado. No sé si lo veis bien, pero está allí. Eh... Puedo... ¡Ah! Puedo pulsar aquí. ¡Vale! Y a ver, tenía a Alice. Así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui presa fácil. Vale. ¿Vale a acabar? ¿Hay alguien en la ventana? Quizá yo. Yo estoy en el balcón. Tal vez no se ahogó después de todo. Tal vez esté dentro. ¡Alice! Sí. La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había usado como a un títere. Bien. Soy un fantasma de los que puede tocar cosas. Me gusta ser un fantasma porque quiere decir que... Que estoy a salvo. Que nada va a dañarme. Nada va a venir para... Darme hachazos. Tal vez arriba, en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya pueden pedir disculpas. Sí, pero usted, señora... ...de todo este asunto y podrán dejarlo atrás. A mí no me gusta cuando tengo un jaleo con mi pareja que aparezca una señora perversa a decirme... Sí, sí, vete a hablar con ella. Métete al dormitorio. No está aquí. Fue usted un idiota al pensar. No, está muerta. Se ahogó. Ay, Dios. No, no, no. Es culpa suya que su mujer haya muerto. Culpa suya. Ella solo quería ayudarlo a escribir. Usted la ha matado. Es un poco... Aún hay esperanzas. Coldron Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiese. Le diré qué hacer. La señora se mete en asuntos que no son de su incumbencia. Puede escribir su regreso. Te está liando, Alan. La historia se hará realidad y todo volverá a estar bien. Y no podía escribir el regreso más fácil. Ya tenía Alice y el manuscrito era el rescate que debía pagar. Vale. No, ya se ha acabado el sueño. Me gustaba el sueño. Aquí está Barry haciéndonos volver. Sí. Escribiré. Pues la señora es la señora. Lo resolveré. Perdón. La traeré de vuelta. Gracias. Necesitaba eso. No. Yo lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días. Casi una semana. El manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído. Asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creía que estaba salvando a Alice. Estabas dando poder a la presencia oscura. Ay, el viejo truco. En mi cabeza una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar. Interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo y a todos. Sein era débil y estaba muy lejos. Pero yo le había incluido en la historia. Y su luz había bastado para liberarme. Entiendo. Ahora no está aquí. Yo sí porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Voy a ir pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi bárbara. Parece tan vieja. Claro, porque Zane era un escritor más de ciencia ficción. Me desperté confuso y aturdido. Y yo. Con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. Vale. La cabaña estaba pasando factura. Perdié la conciencia a toda velocidad. Claro, no se puede coger el coche tan cansado. Seguro que aquí fue un coste terrible para Zane. Y lo sumió aún más en la cima en la que ahora moraba. Había logrado debilitar a la presencia oscura. Esa noche estuve a salvo. Bueno, a salvo. De fin y a salvo. Bien. Y aquí empezamos. Y aquí fue donde empezó todo. Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es tu culpa y vas a pagar por el... Ay, Dios. El capullo este. ¿Qué? No lo han dejado terminar, ha dicho. Es tu culpa y vas a pagar por el... Y ha empezado la música. Vale. Me llevé un susto antes. Tengo que admitirlo. Cuando se acercó la paisana esa. Aunque fue... Un susto silencioso. Y... Sí, supongo que cortaré la música como de costumbre. Y continuaremos enseguida. Nos vemos en un momento, ¿vale? No voy a dejar la música sin más. Así que... Hasta ahora. Anteriormente en Alan Wake. Influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jager fue mi editora. Para asegurarse de que el relato la higiera cada vez más y más poderosa. Es lo que hacen los editores. Una persona bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El daño influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. El chasqueador. Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Vale, sí. El chasqueador. Se espera una asistencia a récord de los condados limítrofes. Naturalmente esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Watris. Ay, estúpidos pueblos y sus estúpidas fiestas. Esta fiesta del venado y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana. Y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Aquí está Barre con su inconfundible abrigo. Y aquí estamos nosotros. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas. Lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo. Bajo... Luz. Siempre iluminado. Vale, por eso esta señora va siempre con sus bombillas. Cambiando las bombillas y demás. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Sí, a saber qué hicisteis, Barre. ¿Estamos en la cárcel? Sí. Al, esto está chungo. ¿Qué va? Tenemos luz. Un buen resumen. No, no. Por favor, ahí hay un retrete y no lo hagas. No, hoy nunca volveré. A beber. Sí. Hasta el sábado que viene, ¿no? Igual que yo. Es la que sale en la canción. La señora de la luz. ¿Quién? ¿La chalada? Sí. Lo que tú digas. Pero ahora estamos encerrados aquí. No nos van a... Espera, no hablemos a la vez todos. Habría que hacer algo antes, Sheriff. Y le diré que ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración, para asesinar a un agente federal. ¿No va a librarse de esta, me oye, Fred Easton Ellis? ¿Eh? Se me ha capullo. Bueno, todos queremos algo, Sherry. Yo quería mi... Lo siento, pero no va a ser posible. ¿Tú querías que tu qué? ¿Tu madre? Adiós. Las luces. ¿Qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Vaya facilidad tiene para sacar! ¡Vuelva a su celda, Stephen King! ¡Si quieres salir de aquí, será por encima de mí! Que alguien le mate, que alguien le mate. ¡Sí! ¡Genial! ¡Qué conveniente! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Luz! ¡Necesitamos luz! ¡Es la única forma de luchar contra esto! ¡Deme una linterna! ¡Sus cosas están allí! ¡Sígame! Vale, tengo que coger el manuscrito. ¡Sin luz somos como patos de feria! ¡Sí! Vamos a leer esto. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era inconexo y extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba bastante real. Incomprensiblemente real. Sacó la petaca cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la petaca. La cabeza le daba vueltas, pero no a causa de la bebida. Mientras no nos quedemos en un bucle... Tranquilo. Puedo activar la electricidad de emergencia. Sí, a ver si funciona. Hay algo aquí. Supongo que no... No nos cierre la puerta, señora. Se habrán ido cayendo los... Vale, aparentemente hay cosas que podemos ir cogiendo, así que mejor entretenerse un poco. Como de costumbre, está todo... Esas pantallas están bastante sucias. Supongo que a nadie le importa limpiarlas o ser protector. No lo sé. Tienen tanto polvo que ni siquiera sé si es el protector de pantalla con forma... Con forma de estrella, iba a decir. El de navegar por el espacio. A nadie le importa lo que estoy diciendo. Vamos a coger café porque... ¿Sabéis? El café no es bueno para la resaca. Mucha gente cree que sí, pero en realidad no. Así que... Es mi consejo de hoy. No toméis café. Bebed mucho. Pero no toméis café. Es el café lo que os está dando la resaca. Vale. A ver, Sara. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Ah, vale. Bien. Vamos a recuperar nuestras cosas. Me pregunto si eso incluye las armas. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Todo. Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz. Correcto. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Genial. Helicópteros. Volvamos con su amigo. Eso nos protegerá de muchas cosas, supongo. A no ser que la oscuridad vuele y nos golpee en el aire, cosa que casi seguro que hará. Vamos a por el helicóptero. Pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios al lado. Seguro que lo he cogido todo. Yo tenía más cosas. Vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿En serio? ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Ey, aquí está el tío de la radio, May. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. Ey, ¿esto es como una sociedad secreta? Eso me pregunto yo. ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, Barry, no te preocupes. Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Willard. Le debo a una. El abrigo te protegerá. Vale, vamos Wake. Por la parte de atrás. Hará que todo rebote. ¿Crees que habrá manera de pedir una por aquí? Seguramente. La empresa pide que te calles y te pongas a ello. Vale. Corramos. ¿Otra página? ¿Cuántas había? ¿Se me pasó antes? Y todos nos alegramos. No puedo quedarme a escuchar a Barry. Tengo que irme. ¿Hay algo más por aquí? He visto algo. Pues no. Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Vaya, ya estamos. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz. ¿De acuerdo? ¿Estás seguro? Vale, pero dese prisa. No, no estoy seguro, Alan. ¿Por qué te ofreces para todo sin consultarme? Cuando dices voy yo, en realidad me estás cargando el muerto a mí. Así que no seas tan amable para otra vez. Sí, estoy investigando porque como pueden haber aparecido de nuevo cosas... Me parece bien. Estaba espiando a Barry, pero creo que no nos vamos a quedar a escucharle. Me gusta. Esas cosas me encantan. Siempre me encanta el nivel de detalle. Siempre que hacen cosas así. Como... Cuidado, Alan. Me encanta como... Se curran conversaciones que duran un montón de tiempo. O de todo, todo lo que se habla. Todas las cosas del fondo. Pero supongo que no son lo más apropiado para grabar. De todos modos, como he dicho siempre, si jugase solo me pararía a escucharlo todo. Porque es lo que me gusta. Aquí tenemos pilas. Sabía que habría algo. Aunque sea algo tan... Insulso, digamos, como las pilas. Y ahí está la caravana del desfile. ¡Wow! Vamos allá. El desfile, la fiesta del venado. Que es una cosa... Me pregunto quién va a ir a la fiesta. Porque está todo el mundo transformado en poseídos, ¿sabes? Así que... No, no, no. Cuernos. ¿Cuernos? Cuervos no, por favor. No quiero más cuervos. Me... Me ponen nervioso. No consigo... No consigo... Esquivarles. Ni vencerles. Supongo que esto se acelera bastante si hago así y no tengo por qué gastar todas las pilas. Ni siquiera sé si sirve para algo hacer eso, pero no quiero pisarlo por accidente y dejarme un zapato. Vale. La verdad es que creo que llevamos bastante ya, aunque no ha pasado gran cosa todavía. Bueno, sí que ha pasado. Solo que no me he peleado con nadie. No tengo personalmente ninguna... Ninguna queja con respecto a eso. En la luz puedes hacerles daño. Ya lo sé. Ya lo sé. Intentemos abrir esa puerta y quizá luego lo dejemos ahí. No sé si eso sirve para algo, pero voy a seguir haciéndolo. Vale. Me gustan los escenarios. Aunque sean muy parecidos. Son parecidos por el contexto. Pero... En fin. Están bien hechos. Y esos... Oh, ¿veis? Por eso no quería... Por eso quiero esforzarme en... En acabar con esa mierda. Eh... Vale. Vamos a seguir. ¿Dónde dijo...? Oh, mierda. Ah, claro. Por supuesto. Eh... Podemos... Podemos acabar con ellos solo con la... Vale, escríbales. Solo con la linterna. Ya está. Ya nos estamos quedando sin... Oh, supongo que tendremos que luchar contra ellos. No va a quedar otra. Aunque por otro lado... Si me van... Quizá no haga falta. No, no, no. Eso ha sido muy estúpido. Sí, sí. Vale. Lo sé. Sé que... Es que no quiero luchar contra ellos. Vale. Creo que no voy a romperlas todas. Pero quizá sí estas porque me estorban. Así que... Ay, la verdad es que la linterna se agota enseguida. Vale. No sé si debería... Echar a correr como hice o enfrentarme a los cuervos antes. No lo sé. No sé si en algún momento realmente he terminado con los cuervos o si siempre he terminado huyendo de ellos. Pero... Intentemos luchar. Porque si no, no me van a dejar saltar a gusto. Así que... Vale. Ay, madre. Si pudiese hacer ráfagas tan cortas como para no perder las pilas... Todo sería bastante mejor. Vale. ¿Se han ido? ¿Ya está? ¿En serio? ¿Esto es lo que siempre me costaba tanto? Vale. Asumo que no vamos a poder pasar por ahí. Así que... ¿Qué tal si intentas saltar, Alan? Eso es. Eso es. Cuidado con los ladrillos. Y ahora... Bien. Creo que vamos a... Eh, Sheriff. La clave... La noche se levanta. ¿A qué viene? Sí. Es una broma. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. Aunque nunca tanto como ahora. ¿En serio? Yo optaría más por Twin Peaks que por... Que por The Twilight Zone. Pero... Ustedes mismos. Vale. Vamos a intentar. La caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! Podemos hacerlo. Enseguida lo hacemos. La pregunta es... ¿Habrá algo que recoger por aquí antes? Vamos a mirarlo. No creo... Bueno. Supongo que por ahí iremos luego. Así que voy a mirar simplemente si hay algo por aquí. Que no parece que haya... Sí, sí. Ya va. Ya lo sé. Estoy cansado. Vale. Enseguida la abro. La abriré y terminaremos con este vídeo por ahora. Me he dado cuenta de que queda un poco de caca ahí arriba. Vale. Y aquí estamos. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están allí. ¿En serio? ¿Por allí? Quería investigar el otro callejón. Pero supongo que lo haremos en el próximo episodio. Por ahora este se va a acabar aquí. Siento no haber luchado más. No lo siento en realidad. Gracias por acompañarme. Y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces. ¡Gracias!